Estamos de vuelta, ahora nos acompaña el congresista Jaime Delgado. Vamos a hablar con él sobre el cumplimiento de la ley de textos escolares. Buenas noches, bienvenido. ¿Cómo está Luis? Buenas noches. La ley de textos escolares es un proyecto, recuerdo que prácticamente has encabezado durante bastante tiempo. ¿Qué es lo que ha habido con respecto al tema de la ley? ¿Todavía se siguen cobrando en los colegios estos montos, digamos, por los libros? ¿Se siguen poniendo en el tema de las listas ciertos textos y las editoriales siguen todavía pagándole algún tipo de comisión a los colegios o a los profesores? Bueno, lamentablemente parece que sí, pero en menor escala frente a lo que sucedía en los años pasados. Por eso es que Indecopia hace apenas un par de semanas ha sancionado a siete editoriales poniéndoles multas de 111 mil soles a cada una. Y voy a mencionar cuáles para que la gente lo sepa. Es Magic Book, Corefo, Master Libros, Nazaret, Hilder, Santillana, Bruño. 111 mil soles de multa a cada una por estar ofreciendo y entregando beneficios económicos, en especie, qué sé yo, a los colegios para que los colegios direccionen la compra de esos libros en perjuicio de los padres de familia, ¿no es cierto? Porque, mira, ha sido público de que algunas editoriales han venido pagando hasta 30 y 40% de comisión a los colegios con tal de que ellas elijan ese texto. Entonces, un libro que podía costar perfectamente 50 soles, termina costando 80 soles porque esa coima, esa comisión, finalmente la paga el padre de familia, ¿no? Entonces, menos mal, los colegios, digamos, han entendido de que no pueden seguir con este tipo de prácticas. Y aquí no vamos a generalizar, porque obviamente la generalización siempre es mala. Algunos colegios que realizan este tipo de prácticas desprestigian a todo el sector. Y eso no es justo, porque seguramente hay muchísimos colegios que actúan de manera honesta y responsable. El día de hoy yo he convocado a una reunión donde han asistido casi 200 directores de colegios para que junto con representantes del INDECOPI y del Ministerio de Educación podamos informar cuáles son los criterios para la evaluación de los textos, la selección de los textos, la toma de decisión y los criterios que INDECOPI está aplicando en las sanciones que ya está imponiendo tanto a las editoriales como, ojo, a los colegios. Se vienen sanciones a los colegios que han venido recibiendo este tipo de beneficios de las editoriales. Porque en una coima es responsable tanto el que la paga como el que la recibe. Entonces, los colegios, ya hay un proceso contra más de 50 colegios en el INDECOPI que esperamos pronto sea resuelto en función de las pruebas que se hayan presentado. Ahora, pero ¿quién escoge los textos escolares? ¿No es acaso, digamos, el colegio o los profesores especialistas en cada uno de los temas los que deberían escoger y decir, oye, independientemente de la coima de lo que hay detrás, sino voy a escoger el mejor texto escolar para los chicos a los cuales yo le voy a enseñar? Eso es lo que corresponde. La ley establece que el colegio es el responsable de hacer una selección, una evaluación de los textos que hay en el mercado y seleccionar al menos una terna, ¿cierto? Una terna de tres editoriales, tres libros, supongamos matemáticas para segundo grado. Muy bien, los profesores de esa materia, en coordinación con la dirección del colegio, han evaluado 20 textos en el mercado, han seleccionado tres que cumplen con todas las especificaciones y se supone que ellos han revisado, ¿no? De la página 1 hasta el final, para que los contenidos, para que las operaciones sean las correctas, etcétera, etcétera. Entonces, llaman al comité de aula, a la asociación de padres de familia y le dicen, muy bien, hemos hecho una preselección, todos estos textos cumplen con todos los requisitos, sin embargo, nosotros queremos saber la opinión de los padres de familia y en función de eso se toma una decisión. El padre de familia no es que va a tener que evaluar página por página, ¿no? El padre de familia no tiene la menor idea de cuál va a ser el contexto de su hijo. Primero que no es especialista, segundo que no es su función. O sea, es el colegio, la dirección y los profesores los que tienen que hacer la evaluación y presentar una terna que cumple con todas las especificaciones. A ver, y lo que entiendo es que finalmente es la asociación de padres de familia quien define cuál de los tres textos queda, ¿eso es así? No, lo que pasa en la práctica es que se convoca el comité de aula, no tiene que ser la asociación de padres de familia, el comité de aula o la PAFA, según, digamos, pueda determinarse caso por caso, por la facilidad que esto significa. Y el colegio, digamos, hace la propuesta. Estos tres textos cumplen con todos los requisitos que nosotros estamos exigiendo, o sea, y los hemos evaluado. El padre de familia, ¿por qué se ha puesto en la ley esto, la participación del padre? No para que el padre sea el encargado de hacer una certificación o evaluación del texto, sino para que el padre forme parte de esa decisión poniendo reflectores a fin de que los profesores ni el director se presten a este tipo de juego de que, bueno, esta nos está dando tal porcentaje, esta tal porcentaje. Entonces, la explicación a los padres tiene que ser objetiva. Estamos evaluando estos textos y los tres cumplen objetivamente con los criterios metodológicos, con la propuesta didáctica que ha planteado el colegio, etcétera, etcétera. ¿Cómo el padre de familia se podría dar cuenta, si es que el colegio le pone los tres textos escolares, que en este texto hay una sobrevaluación porque detrás hay una colegio? No, es un poco difícil que el padre se dé cuenta de esto, porque si se quiere hacer trampa, igual. Porque se ha hecho. Si hay 50 multas en los colegios por esto. El profesor, el profesor, el colegio tramposo, igual podrá a las tres que ha seleccionado decirles, a ver, igual me van a dar un porcentaje, ¿no es cierto? O sea, pero la participación del padre es para disuadir de que, bueno, ya tendría que ser muy caradura para estar haciéndolo participar el padre, digamos, en esta selección y en esta decisión cuando estás beneficiándote económicamente con algo, ¿no? Pero el padre podía darse cuenta, por ejemplo, porque uno de los criterios establecidos en la ley es que los textos escolares tienen que tener vocación de permanencia. Es decir, se acabaron los textos desechables, como lamentablemente sucedió en los últimos años. Antes los textos eran de consulta, de tal manera que podían durar dos, tres, cuatro años. Yo estudié con los libros de mi hermana mayor y yo los dejaba a mi hermano menor. Y eso así sucedía siempre. Sin embargo, en los últimos años las editoriales hacían de que el libro sea desechable, para que, de todas maneras, sí o sí, todos los años los padres compren libros nuevos. Entonces, el padre sí se puede dar cuenta de que en uno de los textos, por decir, oye, pero ¿cómo ha seleccionado este texto si este texto es desechable? Las tareas se tienen que hacer ahí, garabatear ahí, el texto va a quedar inutilizado. Eso sí puede darse cuenta el padre. De acuerdo. Pero, a ver, ¿cómo ha funcionado hasta ahora? Porque la ley ya ha impactado el año escolar 2003, entiendo, ¿no? Y entiendo también que en el año 2013, este año, hay multas. Por lo tanto, sí, efectivamente, han habido todavía algo de coimas. Probablemente menos que antes, pero han habido. Este año 2013, ¿se ha evaluado si es que efectivamente los padres han estado, o esta comisión de aula ha estado verificando los libros? No. O simplemente, ¿hay algún análisis, una evaluación exposta? Este, han habido quejas de muchos colegios que han manifestado de que nunca se les consultó, nunca se les llamó, ¿cierto? Siendo una obligación consultarles a los padres de familia para tomar la decisión, muchos padres se han quejado de que el colegio nunca los llamó. Esto es una infracción. Pero también, esta mañana, algunos directores han manifestado de que los padres no participan, o sea, los llaman para, digamos, hacer esta evaluación y los padres no vienen. No van ni a las reuniones de padres de familia. O sea, hay de todo. Hay de todo, Luis. Pero lo importante es que el colegio deje constancia de que está en un proceso de participación donde a cada padre le llegue una carta diciendo, se le cita la reunión, donde vamos a evaluar los textos. Si los padres no van, pues, de algún modo están consintiendo que el colegio tome su propia decisión, o dos o tres padres de familia lo haga. Pero no se podrán quejar de que no le están dando la oportunidad de participar. De acuerdo. Ahora, ¿no sería mucho más eficiente, de repente, que se establezca, de repente, una plataforma donde salgan todos los textos para cada uno logrados y para cada una de las asignaturas dentro de una plataforma web, una cosa así, con los precios de lista, de forma tal que sea transparente la información para todo el mundo? Y que si yo sé que en el colegio A este texto escolar lo están vendiendo 80, bien difícil que lo vendan 80 porque voy a ver el precio en la página web de este texto escolar vendido en todo el resto de los colegios a 50. Entonces, yo como padre de familia voy a decir, oye, discúlpame, ¿cómo me estás cobrando este texto? Que a todos los colegios a nivel nacional se lo venden a 50, a 80 soles. Y lo que pasa es que la ley ha creado el OFNATE, que es el Observatorio de Textos Escolares. Y efectivamente, esto está a cargo del Ministerio de Educación, y ya desde el año pasado aparecen todos los textos escolares que están en el mercado con el precio. Que es un precio referencial, porque finalmente estamos en un libre mercado, ¿cierto? Y las editoriales pueden determinar libremente los precios. Ahora, que los precios están altos, sí pues están altos, ¿cierto? Pero ahí es donde los padres y los profesores tendrán que cotejar y hacer un equilibrio entre la calidad y el precio. Pero efectivamente el tema de los precios está transparentado. Transparentado, digamos, como precios de referencia. Sin embargo, se me acercó esta mañana un director y me dijo, señor Delgado, yo llamo a una editorial, le digo, sí me interesa trabajar con tus textos, pero tú tienes un precio de referencia de 80 soles, y el colegio, la editorial estaba ofreciendo un 20% de comisión. Entonces el director le dice, perdón, yo no quiero ganar comisión. Más bien, si vas a ofrecer un precio de 80, redúcele el 20% y ponlo a 60, y a ese precio lo vamos a vender a los padres de familia. Entonces, este editorial le dijo, no, no, es que yo me mantengo en un precio, yo no puedo bajar ese precio de referencia. Entonces, te das cuenta, ¿no? O sea, los precios de referencia pueden ser, digamos, eso, que incluyan, para algunos casos ya, el descuento que se ganarían, digamos, por comisiones. Eso hay que combatir. Entonces, aquí los padres de familia nos pueden ayudar, los profesores, los directores de los colegios que están actuando honestamente y que se dan cuenta que hay editoriales que, lamentablemente, todavía siguen con estos comportamientos, denunciarlos. ¿A dónde se denuncian? Al Indecopi. Es más, los medios de comunicación y, particularmente, la televisión han venido jugando un rol muy importante en esto. Porque es gracias a la televisión que se han, a través de los reportajes que se han hecho, puesto al descubierto este tipo de corrupción. Y lo que hacen las editoriales, digo, los canales, es decir, con Cámara Secreta, se infiltran en los colegios, llaman a las editoriales, y ahí caen redonditas ofreciendo estas comisiones. Y yo supongo que este año algunos canales volverán a hacer eso. Entonces, esos son aliados para descubrir este tipo de mafias, que deberíamos acabarlas ya. Parte de la información, bien comentada, es el tema de la lista de precios. ¿Cuál es la página web donde cualquier padre de familia, por ejemplo, si yo tengo los textos escolares, puedo cotejar los precios de esta lista, de este observatorio? Entran a la página del Ministerio de Educación y aparece el OFNATE, que es el Observatorio de Precios de los Textos Escolares. Entonces, ojo, estos son precios referenciales, y no significa que los textos escolares que aparecen ahí en este observatorio hayan sido evaluados por el Ministerio de Educación. Porque esa es una confusión, ¿no? Algunos colegios piensan que ya el Ministerio de Educación ha evaluado los textos. No, no ha hecho evaluación, no hace evaluación. La evaluación la hacen quienes van a tomar la decisión. Es decir, los profesores y los padres familiares. Hay 5.000 textos en el mercado. Entonces, es el colegio el que, en función de esa oferta, dice, ya, yo voy a elegir ese texto porque lo he revisado, lo he chequeado, se ajusta a mis parámetros, a los parámetros de ley, a los criterios. Esta semana incluso está siendo publicada una guía de parte del Ministerio de Educación, una guía que va a facilitar a los colegios hacer una evaluación de los textos para ver si cumplen los criterios de calidad que se han establecido. Yo no entiendo por qué hay tanta diferencia, por ejemplo, entre los textos escolares para primaria o para secundaria y, por ejemplo, los textos que se utilizan en la universidad. Por lo menos yo desde la universidad estudiaba con textos y sacábamos, todo el salón sacaba los fotocopias de los capítulos 1 o 5 y nadie tenía por qué necesariamente comprarse el texto y si lo querías comprar, te lo comprabas. Pero nadie, ningún profesor, digamos, en la universidad te decía, no, tienes que comprarte el texto tal o cual, para nada. Pero en Estados Unidos, Luis, yo he verificado, entre un sobrino de Estados Unidos, he verificado los textos con los que ellos estudian y son textos que los reciben al principio de año y los regresan al colegio al finalizar el año porque el texto tiene que durar 3 o 4 años. Solamente aquí en el Perú inventaron esto de los textos desechables para sacarle plata a la gente. Pero en ese caso, en todo, digamos, si la lógica funciona para la universidad y hay mucha gente que estudia en su universidad y se saca fotocopia porque estudia después de 10 libros y de 10 libros vas a extraer acá diferentes capítulos, le sacas fotocopia y listo. ¿No se puede hacer acaso lo mismo en primaria y en secundaria para los chicos? Que a veces están cargando unas maletas increíbles con no sé cuántos textos ahí, no sé cuántos kilos llevan diario. Sí, bueno, yo creo que los bancos de libros pueden ser una magnífica solución y la ley los fomenta. O sea, de hecho, hay algunos colegios y curiosamente colegios muy caros de Lima, de élite, donde no les piden a los padres de familia la compra de textos escolares, sino esto ya va incluido en la pensión. Y esos colegios tienen bancos de libros de tal manera que al comenzar el año le entregan sus 7, 8 libros que los alumnos tienen que devolverlos a fin de año. Entonces, los padres de familia ahorran muchísimo dinero. ¿Por qué esto no se extiende como una buena práctica? ¿No es cierto? Mi punto es el siguiente. Si es que, a ver, yo, por ejemplo, como padre de familia digo, como colegio digo, el texto escolar ABC de la editorial tal es el que preferimos acá. Pero no necesariamente es el mejor, ¿no? No necesariamente es el que yo les voy a obligar a ustedes como padre de familia a comprar, pero tiene que tener tal o cual requisito el texto. Lo óptimo no sería que el padre de familia tuviera la facilidad de poder comprar ese texto en donde se le dé la gana. Sí, claro. O, por último, sacarle fotocopia, colores, y se le da la gana, porque es un tema de educación, entiendo que lo... Pero tienes que ver el tema de derechos de autor también. No, pero, a ver, tú eres experto en el tema de derechos de autor. En las universidades, por ejemplo, sacan fotocopia y en la parte de abajo de los textos salen, ¿no? Y esto se hace con el tema de los derechos de autor. O sea, te ponen eso. No sé por qué no se hacen en los textos escolares. Claro, cuando sacas, digamos, fracciones, partes, digamos, de estas lecturas, o sea, esos están, digamos, no sujetos a pago de derechos de autor, pero eso de comprarse un libro y fotocopiar mil fotocopias, entonces, pregúntale al autor si le gustaría eso, ¿no? Ponte en la situación del autor. O sea, entonces, eso podría desincentivar la producción. El hecho de que la gente haga libros. Pero, vamos, tampoco no nos podemos ir al exceso que está cometiéndose ahora, ¿no? O sea, un abuso en donde los textos escolares se vuelven desechables para obligar a los padres a todos los años comprar. O sea, yo tengo tres hijos. O sea, ¿y por qué yo tengo que estar comprando para cada uno de ellos libros nuevos? O sea, no tiene sentido. Entonces, lo que se podría ver acá es que existe todavía un margen para que exista mayor oferta de textos escolares a precios más baratos. O sea, si lo que entiendo es que hay comisiones que están haciendo que los textos escolares sean más o menos caros para mucha gente. Entonces, entiendo que hay también un mercado, un hecho de mercado bastante interesante para gente, por ejemplo, para profesores muy buenos que podrían estar haciendo libros excelentes a montos mucho más pequeños. Mira, lo que pasa, efectivamente, podría haber un gran mercado en esto. Y de hecho, han habido editoriales, pequeñas editoriales, que trabajaban sobre el concepto de la calidad, la metodología, etcétera. Y cuando iban a ofrecer sus libros a precio razonable, digamos, mucho más bajo que los otros, algunos colegios decían, ¿y cómo es? ¿Cuánto me vas a dar? Pero no, no te voy a dar nada. O sea, te voy a dar calidad. Este texto es de buena calidad. No, pero es que la editorial tal me está ofreciendo 30%. ¿Tú cuánto me vas a dar? Entonces, hay editoriales que han quebrado, que han tenido que salir del mercado porque ya no compite sobre la calidad del texto, compite sobre la coima. ¿Quién da más coima? Entonces, esto es lo que se tiene que acabar, entender de que ese mercado sea prostituido. Y hay que sanearlo. Y eso es lo que estamos haciendo. Finalmente, ¿qué mensaje le hace a los padres de familia que ya en pocos meses empieza nuevamente el año escolar? ¿Qué es lo que deberían estar haciendo los padres de familia? Bueno, lo que los padres deben estar haciendo es exigir a los colegios antes de que termine el año escolar a que se les consulte cuáles son los textos que van a ser utilizados el próximo año. Esto es una cosa fundamental. Y que ellos puedan verificar. O sea, no van a verificar página por página ni el contenido, pero sí, digamos, si hemos venido estudiando con la editorial tal, matemáticas, y los alumnos, pues les va bien. Porque finalmente el texto es una ayuda. O sea, ¿podrían haber profesores que no usen texto? ¿Por qué tienen que...? O podrían haber profesores que digan, ¿sabes qué? Traigan el texto que quieran. Porque finalmente... O te cuelgo la clase en Internet. O te cuelgo la clase en Internet. Mucho más fácil. No vamos a pedir textos. Así, aquí vamos a hablar de la geografía del Perú con el texto que ustedes quieran. Vamos a hablar de las matemáticas con el texto que ustedes quieran. ¿Por qué no puede haber eso? Pero bueno, nos hemos acostumbrado al texto porque dice que los profesores es mucho más fácil, más didáctico, ahorran tiempo, qué sé yo. Bueno, en fin. Pero bueno, que las cosas sean transparentes y que busquemos la calidad del texto y no los beneficios económicos para alguien. Debería haber, digamos, en algún momento deberíamos tener, por ejemplo, así como se pide en las universidades, la producción de libros que de cierta forma ponen un estatus diferente a una universidad por el tema de la calidad de profesor que tiene, el tema de investigación. Los profesores de repente que hagan separatas, que hagan de repente manuales, que hagan algún tipo de material educativo especial del colegio tratando de resolver las materias en discusión del sílabo, del currículum del año y que de alguna manera se transparente esta información para el público. Si yo como padre de familia sé que de repente en el colegio los profesores están haciendo material súper interesante, interactivo, hicieron de repente algo en una página web con audio, con temas de repente que puedo yo llenar cuestionarios o qué sé yo y que los chicos interactúen y aprendan de una mejor manera, eso, si fuera transparente para el público, para los padres de familia, de repente le daría mucho mayor bono, digamos, puntaje a los colegios, digamos, que tienen profesores que producen este tipo de materiales. Y sobre todo en los colegios públicos. Una cosa que sucede en Estados Unidos es que los colegios públicos reciben más dinero del Estado si es que el rendimiento que tienen los alumnos en promedio sube. Así es. Entonces, los colegios se ven muy motivados cuando encuentran, digamos, alumnos de buen rendimiento, tratan de jalarlos, tratan de atraerlos, porque eso les va a beneficiar económicamente, van a tener más recursos para el colegio. Entonces, no es posible de que estemos apareciendo en el último lugar de esta evaluación PISA. O sea, eso nos está denotando que lamentablemente estamos pagando la factura de políticas muy ineficientes en materia de educación que hemos venido aplicando en los últimos años. Entonces, por esto la reforma en educación, la reforma en educación lo que busca es la meritocracia. O sea, sin un profesor motivado, sin un profesor capacitado, constantemente especializándose, no vamos a salir de esta situación. Y ese profesor tiene que ver también un estímulo económico, ¿no? O sea, si yo me capacito, si yo, digamos, produzco materiales, qué sé yo, voy a tener una mejor remuneración, en buena hora, eso se va a traducir en calidad educativa. Pero es un círculo virtuoso al final. O sea, si es que ese profesor hace un buen material, los padres de familia, si conocen esa información, van a querer matricular a sus hijos en el colegio. Así es. Y si van a querer matricularlo, el colegio va a tener más plata para pagarle más a ese profesor. Es un círculo virtuoso al final. Un último tema. Quiero aprovechar que estás acá, Jaime, para hablar sobre las matrículas escolares. ¿Qué es lo que nos tienes que decir con respecto a las matrículas? Que han habido varios casos. Bueno, varias cosas. Para comenzar, en las matrículas de los niños para primer grado. O sea, ese es un suplicio por el que están pasando y ya existen normas que prohíben que los niños sean sometidos a evaluaciones, a exámenes psicológicos, a test de rendimiento, test de evaluación de seguridad emocional y qué sé yo. O sea, es un maltrato. O sea, que es prohibido, además. Y lamentablemente, algunos colegios lo siguen haciendo. ¿Qué es lo que tendría que hacer el padre de familia si es que ocurre esto? Bueno, es un poco complicado, ¿no? Porque si el padre de familia quiere ese colegio porque ese colegio está cerca de su casa, porque sus hijos estudiaron en ese colegio, porque es de buena calidad, etcétera, etcétera, pero se presentan mil postulantes para cien vacantes, entonces se van a estresar y angustiar porque su hijo está ahí. Y está bien de que los colegios fijen algunos criterios, digamos, para ver de los mil postulantes cuáles son los cien que van a aceptar. Por un tema de pronto si los hermanos estudiaron ahí, es un pronto la cercanía de la vivienda, criterios más o menos objetivos, pero someterlos a una evaluación psicológica para decir, yo he visto algunas pruebas de esas, dicen, no... Pero estos criterios ya no están vigentes, ya no pueden estar. En todo caso, que denuncien ese tipo de situaciones tanto al INDECOPI como al Ministerio de Educación. Lamentablemente el tiempo se nos fue. Muchas gracias Jaime por venir a explicarnos estos temas. Ya saben, padres de familia tienen una responsabilidad en sus manos también. Venimos en la parte final del programa para hablar sobre las cooperativas de ahorro y crédito. Volvemos. ¡Gracias!